Expectativas con muchas ganas de empezar a entrenar mañana y bueno, sobre todo con la ilusión, ¿no? Con la ilusión de empezar a preparar algo que una vez sea que nos vaya realmente bien. Tenemos que realmente prepararnos para lo que va a ser, que va a ser un torneo muy duro, pero en el que tenemos argumentos como para poder hacer un buen mundial. No tenemos que trazarnos de entrada a la meta de ser campeón del mundo sin, viendo cuál es el camino, trazarnos metas a corto plazo y los fundamentales, pero digamos la primera meta es el grupo, es tratar de conseguir la clasificación, obviamente tratar de ser el primero del grupo que nos daría una ventaja en cuanto a los viajes y jugar en lugares cercanos, así que eso es lo primero. Después el mundial te va marcando para lo que estás, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que ir tomando ese camino como un grupo accesible para la gente. Esto ilusiona mucho a otros argentinos, a lo mejor no es eso. Pero a mí no me gusta llamarlo accesible, sí, obviamente que mirando a otro grupo hay otro grupo muchísimo más complicado que nuestro. En teoría, si hacemos las cosas bien, no tendríamos que tener problemas de clasificar, pero hay cosas que hacer más bien. Entonces depende básicamente de nosotros y lo que decía anteriormente, mejor el mundial empieza el lunes, ¿no? Empezar a entrenar, a reducir el máximo la falencia que tiene el equipo, tratar de no dejar nada librado al azar y, bueno, llegar de la mejor manera al primer partido del mundial. El Cholo Simeone se me escapó por un poquito a ser la Champions, pero fue una bienvenida. Quiero que me cuentes lo que vi por el Cholo y también por el Tate Martínez, lo que fue la que me está llamando. No, creo que es algo muy bueno para el fútbol argentino. El hecho de tener entrenadores que tengan éxito fuera del país. Y lo del Cholo ha sido para sacarse el sombrero, la verdad que no solamente esta temporada, sino las temporadas que viene haciendo con el Atlético de Madrid, la identidad que le ha dado al equipo. Él prácticamente había agarrado un equipo donde, con los mismos jugadores que hoy en día, o casi con los mismos, estaba falta de confianza y no era competitivo como lo es hoy. Y con respecto a Gerardo, que obviamente me tocó pasar todo el año con él, la verdad que ha sido un gusto trabajar con él. Un equipo totalmente honesto, un profesional 100%. Lamentariamente en el fútbol muchas veces puedes hacer todo lo que estás a tu alcance y no te alcanza. No ha sido el mejor año para ser el entrenador del Barcelona por diferentes motivos. Han pasado muchas cosas deportivas y extradeportivas que al final terminan influyendo. Pero bueno, ya te digo, me quedo con la persona, me quedo con el entrenador, con lo que uno ha aprendido durante todo este año. Y sobre todo con un tipo honesto que siempre ha tratado de darlo mejor. ¿Cuándo te fuiste Barcelona, que te adiós o hasta pronto? No, bueno, ni una cosa ni la otra. Creo que no es algo que ahora hay que hablar. Seguramente tendremos que hablar con el club y sobre todo qué es lo que pretende hacer el club conmigo. Pero bueno, ahora creo que hay que dejar un poco de lado el club, tratar de pensar en la selección. Tenemos algo demasiado importante y como dije anteriormente, hemos estado durante tres años luchando, pasando momentos difíciles para poder vivir esto. Así que creo que lo del club, no solamente en mi caso, sino respecto a todo lo que vamos a integrar a la lista, es tratar de dejar un poco de lado. ¿Este salió a Rosario? Sí, ¿te ves descabellado? ¿Voy a verte en el próximo torneo? Descabellado. Gracias por preguntármelo, porque la verdad que no porque no tenga planes de volver en un futuro a jugar en Argentina, pero creo que cuando se dicen cosas así, ni siquiera nadie ha hablado conmigo. Yo no he hablado con nadie, tirar nombres por tirar y decir lo que sea, creo que es algo y más que el directivo. Porque, digamos, en el plano periodístico alguien puede tirar una primicia, pero el directivo que está ahí adentro, digamos, se toma como más verdadera la noticia. Y no, no es así. En definitiva, en mis planes no está todavía volver a Argentina. Y el día que me toque volver, trataré, lo primero que haré, trataré de llamar a River y ver si tengo la posibilidad de volver a River. Que, digamos, creo que es una muestra de respeto al club que me dio todo.